Hola buenas brothers y sisters, estamos aquí un día más en The Witch House, parte número 2. Y bueno, vamos a seguir nuestra aventura terrorífica, y recordad que nos quedamos, que fuimos a donde estaban las vitrinas, teníamos que coger una mariposa o liberarla, y nos mató un monstruo muy asqueroso, que me parece que tenemos que correr cagando hostias, no estoy seguro, a ver, ahora. Hola, ¿vale? Y me mataron, ¿vale? Lo dejamos cuando me mataron. Así que, creo que teníamos que liberar, o sea, coger una mariposa, ayudar a la mariposa, ¿vale? Poner el libro en la estantería, que era cuando se abría la vitrina, ¿vale? Y ya no me acuerdo más, me parece que, sí, sacaba la mariposa y seguramente se abriría alguna puerta, guau. Así que, eh, sigo este juego porque os ha gustado, ¿eh? Que me han dejado buenos comentarios, y nada, dejemos las tonterías, y vamos a acojonarnos. Cagaba la leche, vale, tenemos que ir por aquí, yo, no, 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 vale, aquí estaban las vitrinas. Ay, madre mía, madre de Dios. Vale, tenemos que poner aquí el libro. Inventario. Libro, leer y morir. Vale, tenemos que ignorar y colocar, ¿vale? Se ha introducido el libro. Cuidado. Ha escuchado el sonido como se movía la puerta de la vitrina. Vale, vale, vale. Hay que irse cargando hostias. Hay que irse cargando hostias, ¿eh? ¡Me cago 100! ¡Oh, no! ¡Me cago 100! ¡Ostras, hay un 4, mam! Me cago un sampito pato, lo he podido esquivar. ¡Uf! Oye, es que no me fío del mierda ese del hacha. De la estatua. Vamos a guardar. Ahora volveremos, ¿vale? ¿He guardado? Sí, vale. Bueno, una fase superada. Ahora vamos a ir con cuidado. Vale. No aparecerá otra vez el desgraciado este. No, por Dios. Ahí no hay nada en el interior. ¿Cómo que no? ¿No hay nada? Hay un modelo de la mariposa en el interior de la vitrina. ¡Cogerlo! Vale. Has obtenido un modelo de mariposa. Y ahora, bueno... Vamos a ver dónde estaba la mariposa. ¡Me cago en la leche santa! Ahí está un soldado eso otra vez. Con dos cojones. Yo sé que tarde te paro malas algo. A ver. Es una mandura de una lanza. Ah, tiene una lanza. Yo pensé que tenía un hacha. Vamos a guardar. Y vamos a intentar volver a donde estaba la mariposa. ¿Vale? Porque yo supongo que tenemos que cogerla de verdad. No la disecada esta asquerosa. Uy, la araña de los pojones. No me fío. Vale. Vamos al inventario. Modelo de mariposa. ¿No hace nada? Vale. A lo mejor tengo que coger primero la mariposa. Y luego dejar la otra. Modelo de mariposa. Devolverlo. Ah, vale, 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 vale. Has devuelto el modelo de mariposa a la tira araña. Vale, supongo que la araña de los cojones. Sálvese quien pueda. ¡Coño! Nunca hagáis un sal... No hagáis nunca... Eh, ¿cómo se llama? Consejo número dos. El uno ya lo di en otro capítulo. No hagáis sálvese quien pueda. En este juego. Uf. La mariposa se escapa a mi caso, ¿vale? Y se enduece en la rendija de la pared. Se ha escuchado un sonido. De apertura. Vale, ¿apertura dónde? Maldita... ¿Y el gato? ¿Dónde está el gato? Vale. Yo ya no le hablo más a ese. Las llamas del candelabro parpadeaban de forma misteriosa. Como todas. ¿Esa puerta se ha abierto? Aquí. ¡Hostia, una horca! ¡Madre de Dios! ¿Qué va a pasar aquí? ¿Hay alguien colgado de la cuerda? ¿Para eso querías la cuerda, desgraciado? ¿Qué coño es? ¿Y yo qué le hago a ese? Una enciclopedia sobre plantas junto a bolitas. Sí. ¿Qué te lo hago en las plantas? ¿Y tú? Hay una enciclopedia sobre animales abiertas. Hay alguien colgado de la... ¿Y yo qué coño hago? ¿Qué coño hago aquí? Me cago un sampito pato. Me están avisando. Me voy a morir con... Me cago en la puta de Orox. Dejad hacerme ruiditos. Me está poniendo nervioso. ¡Maldito sonido! ¿Qué coño hago un libro o algo? Yo creo que se intentó una historia divertida. No quiero libros. No quiero libros, por Dios. ¿Qué no será? Me cago en la puta. La puerta se ha abierto. Vale, vale, vale. Era esta. Porque no me salga nada por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me cago en la leche. Vale. Vale, vamos a guardar. Vamos a guardar por lo que pueda pasar. Hay sangre. Es una espesa mancha roja pintada en la pared. Es sangre, desgracía. Vámonos de aquí. ¡Coño! Me lo he esquivado. Me lo he esquivado de milagro. Estoy teniendo suerte. Madre de amor hermoso. He muerto de milagro. Aquí hay una puerta. ¿Una rana? Pero vamos a leer primero. ¿Me gustan las ranas? No me gustan las ranas. Odio las malditas ranas. No me gustan las ranas. ¿Eh? ¿A sentir o negar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A siento o niego, por Dios? ¿A sentir? Ah, la rana... La rana te acompaña. Pero no me fío de este juego. No me fío nada de este juego. ¿Esta música? ¡Gato! 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 ¡Buenas! Por cierto, en esta casa habita una bruja. ¡No me había enterado todavía! ¡No me había enterado, eh! Este gato dice cosas gilipolleces. ¿Que ya lo sabías? ¡Ah, claro! Muy bien, chaval. No me fío nada de ti, gato. No me fío nada de ti. Seguro que me la vas a jugar. ¿A dónde voy yo? ¿Aquí mismo? Vale, está cerrada. No me fío de esta maldita mansión. ¿Qué cojo es esto? No puedo pasar. Hay un puente bastante diminuto. Avistar. Examinarlo. Apenas cae un pie en el puente. Es muy improbable que pueda aguantar tu peso. Avistar. Parece que hay una palanca lejos. Vale, ¿y si enviamos a la rana? Soltarlo. Ve, ranita. Bien. ¡Sí, señor! La lógica funciona para algo. Se ha escuchado un sonido de apertura. Gracias, rana. ¿Cómo te lo curras? Toma, ya te tengo. Toma, ya te tengo. Tenemos algo, esta rana. Vámonos, vámonos. No me fío aquí ni un pel... ¡Qué vamos a pitomato! ¿Qué es eso? Maldita ninja de los cojones. Guarda. Es esa niña que tengo ahí. En el marco este. ¿Estás abierto? Vale, la puerta se ha abierto. Bien, bien. Bueno. ¿Esto qué es? Al menos hay más luz aquí. ¿Qué es esto? Unos ositos de peluches rosas. Unos ositos de peluches blancos. Por Dios, ¿qué hay? No me fío de la vajilla esa que hay ahí arriba. Se va a caer en cualquier... Ah, nota, 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 nota. Deben estar en simetría. Vale, todo está en simetría. ¿Está en simetría? Menos la planta esta. A lo mejor no estoy inventando un ramo de flores. ¿No se puede mover la planta? La vajilla está colocada de forma simétrica. Hay un trozo de pastel en una de ellas. ¿El trozo de pastel? Cogerla. Ha tenido un pastel. Vale. ¡La rana! Ah, vale, a lo mejor tengo que colocar la rana aquí. Hay una rana ahí. Por lo tanto, te voy a poner aquí. Sí, a lo mejor la voy a cagar, ¿eh? Pero no lo sé. Inventario, rana... Sentadlo, sentadlo. Siéntate aquí. Siéntate, hija. Siéntate. Por Dios. Y a ti te tenemos que mover. Así la rana de los cojones. Hay un peluche de rana pegada a la silla. No me fíjate. Es que ni de los ojos de peluche que hay ahí puestos. No te mueve. La verdad es que esta planta generalmente pegada al suelo. No te puedo mover. Vale, esta, esta se puede mover. Perfecto. Vamos a colocarla allí al lado. Seguro que se rompe o algo y me va a joder. ¿Qué cojones? Me he pasado y me he pasado. Me he pasado. Ah, no, pero ahí puedo dar la vuelta. Vale. Vale, que sea. Aquí va a pasar algo seguro. Te hace que te confíes. Pero estoy preparado. Estoy preparado, maldita sea. Coloca hasta aquí. Vale, a ver qué pasa. Vale, aquí hay un pastel. Ah, hay que poner pastel, ¿no? El pastel lo tenemos que poner aquí. Coño, puedo pasar por encima de la mesa. Vale, aquí vamos a poner pastel. Inventario pastel. Colocarlo. Vale. Y falta una... Que es una rosa. Hay una rosa encima de la mesa. Cogerla. Ahora tendría que pasar algo. Está todo colocado. Bien, ¿no? Me fui de este juego, tío. Maldita sea. Está todo enorme. Libros. Un cuadro enorme en la pared. En el marco. Hay un interruptor. Vale. Pulsarlo. Ah, que se ha girado esto. Vale, ¿qué cojones nos falta? Seguro que pasará algo. Es que lo estoy viendo, lo estoy viendo, joder. Vale, falta. Tenemos todo colocado. Vamos a ver. Estoy pensando... Hay un interruptor. A ver, a ver. Y si lo giro a este. ¿Qué cojones? ¿Qué tengo que hacer? Ah, va cambiando. Y si me salgo de aquí, ¿qué pasa? A lo mejor hay una manera que se abre la puerta. Aquí no creo que sea. Vale, está cerrada. Hay que volver a pulsar. Os juro que no sé qué hacer. Y yo sé que... A la que te confíes me van a pegar un viaje. Ah, nadie. Quiero un puto mago. ¡Ay, no! Ahí tampoco. ¿Qué cojones? Vale, pues si te vuelves así, vamos a cambiar este. Aquí, aquí. No, no, no. No pulses ahora. Ahora está al revés. Pues está cerrada. ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? Quiero la sombra. No hay nada. Yo sé que estoy pensando... Me va a pegar un susto. Yo sé que se hago con esto, ¿eh? Madre mía, no está bien. ¿Qué señor? ¿Qué se le puso ahora, tío? Tiene que se hago con esto. Está cerrada la maldita puerta de los cojones. No sé qué tengo que hacer. Ah, tampoco. Tampoco, maldita sea. La puerta está cerrada. A ver. Y así tampoco... La puerta está cerrada. A ver. Tenemos una carta y una rosa. La rosa no podemos hacer nada con ella. Si salimos de aquí. ¿Cuál es otro asusito? ¿Cuándo tenía los cojones? ¿Qué rimas aquí por aquí? No. La mesa de madera no está encima de ella. Ya hemos visto los ositos. ¿Cuál es un osito mal? Madrita sea. Blancos. Rosas. La maldita planta vuelta en un sitio. Vamos con la planta, vaya. Está cerrada. Un ratito con los cojones. ¿Es usando la rosa aquí para abrir la puerta? No. Vale, 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 vale. Ya sé. Creo que sé que tengo que hacer. Tengo que poner la rosa aquí. Colocarla. Vale. Y ahora los cuadros están bien puestos. Está cerrada. Me cago en la leche, santa madre, que me parió. Juego de los cojones. Bueno, ahora tenemos las rosas puestas, los ositos puestos, la rana puesta. Lo de la mesa está todo bien colocado. Yo creo que todo lo de la habitación... A ver, por aquí. El escenario de frascos con dulces y té. Ah, mira. Amigo, esto no sabía yo. Vale, solo puedo reordenarlos aquí. No, no, pero no estás ordenado. Ahora sí, ahora ha hecho un clic, eh. Vale, ahora yo creo que solo faltan los cuadros. Que ya los tenía bien puestos, así. Yo creo que falte nada más. Está cerrada también. Vale, está las teteras bien puestas. El suelo bien puesto. Ya se ha pegado al suelo. Vamos a ir mirando todo. ¿Aquí hay algo más? No. Pegado al suelo, pegado al suelo. Ositos rosas. Arrancamos. Has arrancado el cartel. ¿Eh? Las teteras están perfectas. Simetría. ¡Hala! ¿Era solo arrancar el maldito cartel? ¡Hostia puta! Vale, 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 vale. Pues nada, vamos a seguir la aventura. Este maldito puzzle que me ha costado resolver. Así que, poquito a poco, de donde van a cagar. ¡Eh! ¿Qué suena ahí? No deja pasar. No me gusta nada. Pues la rama. Ah, es tú. ¿Que quieres venir conmigo? Ven, papi. ¡Ven con el papi! ¡Ven con la mami! Vale, vamos a tener un cuidado. La puerta se ha abierto. Vale. ¿Qué nos dice este cartel? Una vez cruces la puerta, no dejes que nadie te distraiga. Sí, eso es muy fácil de irlo. Está apagado. Está apagado. Diario de la bruja. Bueno, va a valer el maldito diario. Tanto papá como mamá, ninguno me quería. Así que los X. Desde entonces siempre he vivido aquí. Bueno, ya que mierda. Las flores decoraban la mesa. ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Claro, no dejes que nada te distraiga. Vale, vale. Me parece que tengo que seguir recto. Maldita sea. Continuar. Hostia, tengo que hacer toda de la simetría. No me jodas. Me cago en la puta. Bueno, ahora ya sé lo que te va a hacer. Vaya putada esto. Bueno, voy a poner el cuadro. No, dejarlo. Ignorarlo. Ordenar esto. Reagruparlas. Ya está, ¿sí? No. Reagruparlas. Vale. Había que colocar la rana aquí. Inventario rana. Sentarlo. Había que mover el macetero. Vale, allí. Pim, pam. Toma la casita. Pim, pam. Vale. Había que coger la rosa y colocarla en el otro jarrón. Aquí. Colocarla. Vale. Había que coger un trozo de pastel y colocarlo en el otro lado de la mesa. En este. Vale. Correcto, 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 correcto. Vamos. Arrancarlo. ¿Has arrancado el cartel? La selección está en perfecta simetría. Se ha abierto la puerta. Con lo fácil que parece, maldita sea. Ven, ven aquí, ranita. Quiero verte la colida. Venga. Hasta hoy no me va a pasar. Vamos a guardar por si acaso. Y volvemos hacia la derecha. Vale, se abre la puerta. Y nos dice. Una vez que oye la puerta no dejes que nada te distraiga. Yo supongo que tendría que tirar para adelante. Vale, 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 vale. Perfecto. Y te... ¡Pum! Va. Y ahora, ¿qué pasa? Tengo que seguir recto. Venga, venga. Me acabo la leche. Maldito juego. Pues nada. Suerte. Suerte que he guardado aquí. Oye, si no, tendría que hacer otra vez esta maldita mierda. Venga, la puerta se ha abierto. Y nada, no me va a distraer nada. ¡A ver, Jerónimo! Yo seguiré para adelante. Voy a cascarla. Nota. Él está hambriento. Espero que no sea de mí. ¿Eh? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir maldita sea? Hay algo atrás de la puerta. Examinar. Escuchar. Oís el sonido de algo enorme arrastrándose. Examina. Hay un mental de tamaño de la palma de tu mano en la puerta. No sé si mirar. Ojear. Besos enormes a escamas pegajosas. Ojear. Es algo gigantesco enrollado en sí mismo. ¡Qué asco! Ojear. Sigue ojeando. Unos ojos puncios te ven a través de la oscuridad. ¡Coño! Es algo que está intentando echar la puerta abajo. ¡Jerónimo! ¿Qué? ¿He hecho bien en pirarme? Os lo juro que no sé si he hecho bien en pirarme. Ahora escucha. A ver. Hay un sonido de algo enorme arrastrándose. Escucha. Abrir. Abrir. Abre. ¿Estás seguro? ¡No! ¡No! No estoy seguro. ¡Abre! ¡Venga, abre! Habrá que correr. Game over. Vale. Continúa. Maldita sea. ¿Qué tendría que hacer aquí? ¿Y si me llevo el pastel? ¿Lo puedo llevar el pastel? Venga, Jerónimo. ¡Jerónimo! Vale. Aquí si me despisto lo que pasará es que me peguen un viaje. Venga, la nota. ¿Qué le están viendo? Vale. Y yo también. No tenemos nada aquí en el inventario. Una rana de los cojones. Entonces. Inventario. Rana. La mete la rana ahí en la abertura. Inventario. Rana. No puedo hacer nada con la rana. Maldita sea. Hay algo atrás de la puerta. Escuchar. Examinar. Escuchar. Hoy os he soñado el gorrón en rastrándose. Escuchar. Con ese sonido. Examinar. Hay alguna de tamaño en la palma de tu mano. Ya lo hemos dicho. Ojea. 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 Tú ojea todo el rato. Tú ojea, hija. Es algo gigantesco enrolla de un sí mismo. Ojear. Unos sonido. Unos sonidos te ven a través de la oscuridad. Bueno. Ojear. Ojear. Es una serpiente gigantesca. Ojear. Es una serpiente gigante. Ya no puedo hacer nada. Escucha ahora. Vale. A ver si me dejaba la rana. Antes no me dejaba. Ahora. No me dejaba antes. La rana se reacia a la idea de quedarse en la ventana. Obligarla. Has obligado a la rana a meterse en la ventana. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale a salir corriendo? No sé si salir corriendo. Ojear. No hay nada. Escuchar. No se oye nada. Vamos a abrir. ¿Estás seguro? ¡Sí! ¿Qué cojones? Hay un enorme movimiento en la pared. En el suelo está húmedo y huele a sangre. ¿Qué cojones me va a salir? ¡Rana! Ha aparecido mi rana. Coño, qué feo era eso. Hay un maldito gatito. La escultura de un gato. ¡Me ha mirado! Tienes la impresión de que ha quedado su cabeza. No. La escultura de un gato. La escultura de un gato. ¡El gato! Es la escultura de un gato. ¡No! ¿Qué es el gato? Guardar partidas. Sí. Es la escultura de un gato. Es la escultura de un gato. ¡Se ha vuelto loco! ¡Pero no soy loco, pite! No, no. Él me ha impresionado la impresión que ha quedado la cabeza. No lo he visto. Soy algo, por Dios. Soy en pasos. ¿Qué lo dices tú? En el camino verdadero es donde hay un único ojo cerrado. ¿Cuál es el maldito camino verdadero? Un único ojo cerrado. ¿Qué cojones? ¿Pero cuál es? Vale. Un único ojo cerrado. Un único ojo cerrado. Pues yo me voy a que están los dos abiertos. Por llevarte la contraria. He muerto. ¿Pero qué no hay ninguna que no hay un ojo cerrado? ¿Cojones? Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Ya que no quiero pensar en el que mucho más esto. Esperar descubrir qué es esto del único ojo cerrado. Como no es el del culo. No sé cuál será. Pues nada. Espero que os haya gustado esta parte. No ha habido mucho susto. Pero bueno. Ha habido intriga. Un puzzle. Y eso. Dadle a like. Comentad. Suscribidos. Hacer lo que queráis. Es importante que os haya gustado. Adiós.